La Asamblea General de las Naciones Unidas condenó este miércoles la anexión ilegal por parte de Rusia de las cuatro provincias ucranianas de Donetsk, Lugansk, Zaporilla y Gerson. A favor de la condena se dieron un total de 143 votos y solo hubo 5 votos en contra, que fueron los de la propia Rusia, Bielorrusia, Corea del Norte, Nicaragua y Siria. Además, se dieron otras 35 abstenciones entre las que destacaron la de China y la de India. De esta forma, se evidencia una vez más que Putin se va quedando cada vez más aislado, tal y como celebró la comunidad internacional en su conjunto.